Bueno, estamos de regreso y está aquí en el estudio para platicar con nosotros Ricardo Gómez Escalante, quien es miembro de diversos colectivos, sobre todo activistas. Ricardo aparece donde menos se lo esperan muchos de las autoridades y de nuestros funcionarios para hacer cuestionamientos o participar en apoyo a reclamos de colectivos de la ciudad. Y en este caso el tema que lo trae aquí es el del aumento del transporte, que muchos creen que ya es un palo dado, pues hay un amparo que se presentó, se recolectaron firmas y se presentó en tribunales, Ricardo. Muchas gracias Hernando, gracias por venir a ese espacio. Efectivamente, sí, tenemos que invitar a los ciudadanos a que la democracia la entiendan como participación ciudadana y no nada más desde trincheras electorales o partidistas. Y en aras en eso ahora, que ya promovimos hace unos dos meses más o menos, el amparo 64-2017, donde pedíamos a las autoridades que nos explicaran por qué era el aumento y pedimos a los juzgados federales que de favor revisaran el asunto para que bajaran el transporte público. Y resulta que ahorita nos negaron la suspensión provisional, falta la definitiva. O sea, el fondo del tema todavía no se resuelve. Yo estoy muy consternado porque yo precisamente también vamos a pedir apoyo a través de Zona Franca a la ciudadanía para que nos ayude. Y ahorita te voy a explicar en qué nos gustaría que nos ayudara la ciudadanía. Porque al final de cuentas se sumaron 768 personas al amparo colectivo. Que firmaron, pusieron su credencial de elector. Que firmaron credencial de elector. Llevaron boletos porque creo que pedían que había que llevar boletos. Con la cuestión de boletos es una cuestión de fondo que sí vimos desde el principio en la coordinadora, sobre todo ahí que nos está también ayudando Roberto Saucedo Pimentel, licenciado, donde sí se había previsto de manera, aunque ya por los tiempos nos dedicamos a lo principal que eran las firmas y sobre todo las credenciales de elector. Pero una de las contestaciones que más nos duelen, más nos preocupan, y esto para los ciudadanos de León, es que quien está representante jurídico del ayuntamiento es el síndico Ernesto Ayala Torres. Y este ciudadano... El que perdió el estadio también. Bueno, pero ya están viendo ahí cómo expropiar el estadio, ¿no? O sea, es la tirada. Y al final de cuentas ese es el fondo de todo este simple asunto que aquí predomina una política empresarial y no popular. Donde desgraciadamente se ven beneficiados unos pocos y que aquí en este pequeño documento que te traigo, para que lo puedan ver un poquito, es un requerimiento de pago de créditos fiscales por parte de la Administración Tributaria de Guanajuato a los empresarios transportistas del estado de Guanajuato. A ver, ¿y este documento cómo lo obtuviste? Ese lo pasaron... O sea, ¿deben impuestos los transportistas de León? Bueno, sí debían impuestos, pero esto es del 2014. Te lo estoy mostrando del 2014. A ver, la cantidad, 97... 15 millones de pesos más o menos. Les hacían un requerimiento de pago por 15 millones de pesos. 15 millones y medio de pesos. En el 2014, esto es el 2014. Y la fuente que nos los pasa, bueno, también le duele la parte del transporte público. Pero lo de 2014 se cobra en 2015. Pero ahí te va esto, Arnaudo. Esto es lo chistoso. Que este pequeño grupo de portados... O sea, pero ¿qué quieres probar con esto, Ricardo? Sí, quiero probar con esto. Que lo que ellos están argumentando de que no les salen las ganancias, porque esto lo evitaron con una argucia legal, con que no los notificaron bien, con que... Y aquí tengo la contestación, bueno, la que hicieron... O sea, si tienen que pagar impuestos es que tienen utilidades. Por supuesto. Esto es sobre la operación de la empresa. Así es, sobre la operación de las empresas. Yo te voy a dejar estos documentos. Aquí están los folios. Aquí está la notificación personal que les hicieron. Obviamente quitamos los datos que puedan... Pues tener algún problema con nuestra fuente de información. Que nos acaban de hacer llegar esto. Y bueno, es lo chistoso. Que no pagan 15 millones y medio de pesos, pero sí la aumentan al transporte público. Y esto va encaminado a la política empresarial. Porque Ernesto Ayala, en uno de los mensajes... Porque también te quiero hacer llegar... En su momento, hoy no hubo oportunidad... De hacerte llegar cómo va el expediente en su totalidad. Yo te doy resumen. Que la respuesta de las autoridades es... Que la tarifa no es un derecho humano. Así lo contesta. La tarifa no es un derecho humano. Por lo tanto, le pide al juez, el señor síndico... Luis Ernesto Ayala Torres... Que no lo considere bajar el aumento. Pero la tarifa no, pero el derecho a la movilidad. La movilidad. Pero es que lo que no entiende aquí esta juicia legal... Es que precisamente la tarifa compone un derecho a la alimentación. Bueno, el derecho a los alimentos... Lleva consigo tener casa, vestido, comida. Entonces, ahí no puedes decir... Bueno, señor juez, que la vivienda no, pero la comida sí. Entonces, aquí hay una serie de argucias legales... Donde nos aventaron a la carga a más de 30 abogados. Hay más de 30 abogados entre las empresas de transportistas... Que ya se aventaron a la carga... Que autorizaron para poner... ¿No les preocupó el amparo? Sí, claro, no les preocupó. Hay más de 30 abogados. Yo los que alcancé a contar... En lo que lleva la última revisión del expediente... Van más de 30. Y lo triste de esto... Es que este es el último auto de 3 de marzo de 2017... Donde hay todavía más o menos 4... 4 empresas de transportistas que no se han dado por notificadas. Por lo tanto, no puede haber una resolución final. O sea, tienen temor de que se resuelva el asunto de fondo. Y aquí es donde vamos a pedir los apoyos. Porque hemos buscado los domicilios para que los notifiquen. Pero dicen que ahí no es, que ahí no es. Ya hemos intentado más de 4 domicilios con cada una de ellas. Y no damos. Ahorita el Poder Judicial ya está tomando sus atribuciones de poder buscar en los registros. Es Poder Judicial Federal. Poder Judicial Federal. Ajá. En este caso... Es que hay triquiñuelas legales también. Sí, son triquiñuelas para ganar tiempo. Para que se desgaste esto. Porque siempre le ha tirado esto. Y voy a mencionar las empresas. Red de Servicios Integrales y de Transporte. Sociedad Anónima de Capital Variable. Transportes Urbanos, La Catorceava. Sociedad Anónima de Capital Variable. Transportes Urbanos, Los Ángeles. Sociedad Anónima. Y integradora de Transporte Pública, General Francisco Villa. Que es del señor Fernando García Murguía. Que es de los preponderantes, ¿no? Que apoyaron la campaña con millones de pesos. Con el doctor López Antilla. García Murguía debe tener el 80% del transporte. Después de la adquisición que hizo de la familia Cuadra. Entonces, aquí lo que queremos denunciar, a través de la Coordinadora Popular Leonesa. Que es un esfuerzo histórico, articulador. Donde es incluyente en todo sentido. Que quizá no hay una estructura política por detrás, electorera. Sino hay una estructura de... Ricardo, ¿por qué frenaron ya movilizaciones? ¿La gente se cansó? ¿No hubo la suficiente convocatoria? ¿Qué ciencia? O ya nos acostumbramos y nos resignamos al aumento del pasaje. Yo creo que... Bueno, eso es que eso explica... ¿O funcionó la represión? Bueno, es que aquí hay... Las relaciones de poder siempre nos van a dar cuenta de que la autoridad siempre tira a que precisamente hay un cansancio. Aquí no hubo un cansancio. Hubo una serie de hartazgo social que dijo es que no nos van a hacer caso. De verdad hubo un debilitamiento social hacia la credibilidad con las autoridades. O sea, no fue que la gente se haya cansado de manifestarse. Porque nosotros pudimos haber seguido convocando. Pero ya no lo hicimos. ¿Por qué? Porque la batalla ya no iba a estar al 100% en las calles, sino en lo legal. Y ahorita estamos viendo que está dando resultados. Están preocupados. Están tratando de ganar más tiempo. ¿Cuándo se resuelve el fondo? ¿Qué dice el Poder Judicial? ¿Hay términos? Sí. Aquí están marcando audiencia constitucional a las 10 horas el 3 de abril. Sin embargo, no vamos a poder tener esta audiencia constitucional si no se notifican a estos que acabamos de mencionar. O sea, mientras ellos no se den por notificados, van a seguir prorrogando la audiencia constitucional, que es donde se resuelve el fondo del asunto. Entonces, aquí pedimos apoyo a la ciudadanía para quien conozca a algún trabajador de manera anónima. Nos va a llegar incluso aquí al medio. Que nos diga dónde... Menciona a las empresas para que se sepan cuáles. Sí, es lo que acabo de mencionar. Utiliza el domicilio de los representantes. Sí, ¿dónde es el domicilio? Así es. Eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Dónde están los domicilios de ellos? Para poder saber dónde se va. Red de Servicios Integrales y Transporte. Transportes Urbanos La Catorceava. Transportes Urbanos Los Ángeles. E integrador de Transporte Público General Francisco Villa. Esas sí saben dónde están, ¿no? En la casa de Fernando García también. Va al Poder Judicial, les toca la puerta y dicen, no, aquí no es, aquí no existe. Entonces, vamos a hablar que hay una colusión de intereses. Y bueno, otros argumentos de Ernesto Ayala, que es lo que quiero remarcar mucho, que es alguien que ya estuvo en el ayuntamiento, es alguien que tuvo que haber generado la suficiente madurez para tener una sensibilidad social. Y no la tiene. Porque incluso otro de sus argumentos legales es que afectamos, que si nos hubieran concedido la suspensión provisional, hubiéramos afectado los intereses populares e interés general social. Y al momento de preguntarle por qué, él argumenta por qué el transporte público es de interés general. Entonces, ¿con qué dejen de pagar un peso al día? Son miles y millones de pesos. Y aparte, no sabemos todavía, como dice en el reglamento de movilidad, cuál es la utilidad que obtienen los transportistas. Nadie sabe cuál es la utilidad, el porcentaje de la utilidad razonable que mantiene. ¿Tú no has sido ya reuniones con López Santillana, como otros compañeros de las movilizaciones? No, se desgastó. No, ¿sabes? Desgraciadamente, en esas relaciones de poder y también durante los sesgos de la gente, la gente no le importaban liderazgos, le importaba sacar su sentir. Y hubo oportunismos, hubo oportunismos desgraciadamente, donde no hubo tampoco disciplina en las agrupaciones para poder seguir un orden. Y eso nos echó a perder las meses de negociaciones, porque la autoridad dijo, yo ya me senté con esta persona, y esta persona aluce a que representa a todos. Entonces, se nos fue para abajo esa parte, pero nosotros seguimos, es más, desde que íbamos a esperar el 2 de febrero la respuesta de López Santillana, para que nos diera cita y escuchara a los que de verdad estamos articulando el sentir social en el aumento de la tarifa del transporte. Y no lo ha hecho, no lo hemos tenido, y no se ven ganas de que lo vayan a hacer. Muy bien. Todo depende ahorita de un juez, y de que se logre notificar a los transportistas. Así es. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué fácil es Nargus y ese tipo? Desgraciadamente sí, es la legalidad en México, pero bueno, tiene que haber... Uno, dos intentos y el tercero ya se va al juicio. Bueno, tenemos que esperar a que el juzgador es el que decida cuál es el paso siguiente, porque ahí sí nos atendemos... ¿Esto está en qué sala? Juzgado cuarto de distrito. Aquí en la mesa cuatro. El Poder Judicial Federal. Así es. Muy bien, Ricardo. Eso es lo que queríamos venir a invitar a la gente, avisarles a los 768 ciudadanos que firmaron, que seguimos al pendiente, que sigue el amparo, que las autoridades están a la carga con muchos abogados y los transportistas, bueno, se están haciendo de oídos sordos. Muy bien. Hay un amparo para frenar el incremento del transporte, quien pueda considerarlo utópico, pero luego estas luchas tienen resultados. Pues que uno no se esperaría. Cualquier cosa, pues, nos comunicas. Claro que sí, a nosotros vamos a estar. Ricardo Gómez Escalante, quien entre otras cosas es el que increpó al diputado local que dijo que ganaba poquito, al empresario transportista Juan Carlos Muñoz, ahora nuevamente en la palestra porque regañó al precandidato a la candidatura independiente a la presidencia, Emilio Álvarez y Casa, por andar dejando las maletas en su coche. Qué bueno que papá tiene dinero porque de la política no hubiera vivido nada. Muy bien, Ricardo, gracias. Hasta luego. Y vamos a lo que sigue en un momento.